¡Wooow! 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 Para mí que este puede ser como suicida Yo rimo porque esto es mi vida No pueden hacerlo, me parece, no hay salida Me tocan contra este que perdió dos finales seguidas No importa, así se va, como lo entro Solamente me parece, no es poco pretexto Solamente tiro rap y en esto siempre meto Y vos para mi siempre pones un pero pero No pueden hacerlo cuando entro a empezar La palabra que yo tiro era como colocar No pueden hacerlo me parece ya no pasa na Y este para mi lo mato en su ciudad No es para na, para na Poder hacerlo, no puedo enclavar Solamente tiro lima que venía como a iluminar Ni fijo, no pueden hacerlo mejor Es verdad yo uso los pero Soy fin pero si querés te espero Tengo ese flow para hacerlo en la instrumental Me venís a hablar a mi que perdí en la final Yo tengo flow hermano y esto es más viable Yo perdí dos finales, voy en primera hermano Ya son incontables Tengo ese flow que es más real y con tu gente Mi flow es de primera, el tuyo es deprimente Me dejamos conmigo hijo de perra Pero no podemos un excepcional para que no perra En serio esto con tricantes son los que me esperan No me esperan ganar la madriguera Y una remera negra Y un excepcional para hacerlo en la instrumental Para matarte con el arte que te parte el panal Con este flow, con el descarte Sos porque con arte que encontrarte Aplausos No te hayan ganar de BBC Sígué Bingen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.